¡Ganando la Alemania! ¡Falta muy poco tiempo! ¡88 minutos! ¡88 minutos! La baja la Jun, la mueven, la distribuyen, la triangulan. Álvarez la regala para Neuer, se viene otra vez a Alemania. ¿Cuánto vas a agregar, Fagani? Uno, uno cuando mucha. ¡Ya, te suelto! Tiene que agregar un minuto, pero nada. Nos va a tirar cinco. ¡Nada! ¡Cállese, no, doctor! ¡No nos eche la sal! Gómez en área, Brand viene, Brand filtra. ¡Qué buena bola! La tiene Reus en centro, la tiene Gómez, la tiene Gómez, la tiene Gómez. ¡La sigue Alemania! ¡Sáquenla, por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Le pega a Brand! ¡Madre mía! ¡Por lo que estamos sufriendo en la cancha del Luznick! ¡Y le pegó Brand por tuco, la mete al ángulo! ¡Es impresionante cómo se pega el veinte! ¡No, no, no, el post es! ¡Es un fierrazo brutal de Brand! ¡Un fierrazo brutal! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Suéltame, campo! ¡Suéltame! ¡89 minutos en el Día del Padre sufriendo como una madre este partido! ¡Cuántos minutos, dijo Aleón! ¡Yo ya güero y ya se fue! ¡¿Por qué?! ¡Ya está vomitando, doctor! ¡Ya no puede más! ¡Le saca la tarjeta de amonestación a Héctor Miguel Herrera! ¡Y otra vez viene Alemania a lo Alemania sobre el final con toda su maldita historia! ¡Está atacando! ¡No se está aventando las cuatro estrellas encima! ¡Llega Brandt, clavó el centro! ¡Atención con esta la pelota que pasa! ¡El rebote de Kena Kimmich! ¡Atrás Lapide Boateng! ¡Siguen seis buscando el centro! ¡No lo puedo creer! ¡Utama! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡He sufrido en el Día del Padre! ¡México le dio en la madre a Alemania! ¡Alemania, doctor! ¡México hace un partido excepcional! ¡Gana con autoridad! ¡Gana con jerarquía! ¡Gana con sufrimiento como tal! ¡Como se le puede ganar a Alemania! ¡La fiesta será eterna, doctor! ¡La fiesta será impresionante, doctor! ¡Yo pago! ¡Campo se va a gastar los rublos! ¡México acaba de sacar el resultado más grande en la historia de los mundiales! ¡Le ganó Alemania! ¡Le ganó Alemania! ¡Colombiano! ¡No te mueras nunca, colombiano! ¿Qué? ¡Hay elecciones en el país! ¡Colombiano presidente! ¡Colombiano! ¡Te amamos, colombiano! ¡Eres tú, colombiano! ¡Tanta razón! ¡Tantos partidos desperdiciados! ¡Tanta basura en los comidos, colombiano! ¡Pero ahora sí! ¡Besos de lengua para ti, colombiano! ¡Eres una figura! ¡No me importa si hay quinto partido, tercero, cuarto, más! ¡Se acabó! ¡Ahorita agarramos el avión y nos damos todos en regreso! ¡Esto es más que el campeón del mundo, doctor! ¡Le ganaste Alemania! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó! Y aparte le ganas, insisto, con una jerarquía, con una autoridad, con una inteligencia brutal en todos los sentidos. Soy México, es historia, hoy esta generación que tanto nos había dicho que la mejor de la historia y perdían 7-0. La mejor de la historia y ¡pim! Perdían 4-1 con la selección B de Alemania. Hoy esta generación sí le ha gritado al mundo que es la mejor generación del mundo. ¡Sé que tu generación de los 90 es una basura! ¡No existimos! ¡Nunca han existido! ¡Yo siempre sabía que no existían! ¡Esta es la mejor!